4555 El Campo del Cristal Campo de Cristal Campo de Cristal RACAM Pum, pum, pum Oh, un tío con máscara de hockey Vamos a jugar, vale NFL Popper Mountains, estoy cerca de Popper Mountains Yo estoy en los baños Me calé, yo estoy en Hill Camp Brook Yo estoy en Birch Ridge Una cosa, ¿por qué decimos todos donde estamos si nadie sabe donde queda? Ya, yo digo policiado Igual voy a aparecer en el mapa, tío, igual Te tengo dos sprites, tío, ¿qué te parece? Este es mi conductor estrella, tío Zebralín, Zebralín Pues yo me voy a escapar Zebralín, Zebralín Oh, qué suerte Yo tengo tres Zebralines, tío Zebralín, Zebralín No serás tú el que hace la publicidad de Zebralín, ¿no? No serás tú el multinacional de Zebralín Zebralín de pollas de vinagre, ¿no? Soy la mujer Zebralín Vale Estoy en el coche azul en Birch Ridge Al lado de... Vale, yo estoy arriba a la izquierda, entonces A tu lado Estoy al lado de Tote King Pero ¿tienes Zebralín? No, sí, yo tengo uno Zebralín Para todas sus manchas Voy a coger walkie-talkie Que así puedo comunicarme con... Para todo tipo de manchas Y para todo tipo de sitios Y para el... ¿Tiene usted el SIDA? Use Zebralín Y para el asiento trasero del coche Vale, ya está ¡Eh! Te hemos ganado Te hemos ganado, ¿eh? Voy a hacer coche en Spring, ¿eh? Si me decís dónde está el fusible del teléfono Yo voy ¿El negro repara rápido? No No, lentísimo Pero el gordito sí, ¿eh? Da todo el Zebralín El negro reparando Pues no Estoy reparando ya Vale, está Jason en la casa de mi lado Con uno ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? Están ahí intentando ligárselo Está intentando ligárselo Mira, he fallado, he fallado Tengo tres Zebralín y una Navajín Y una Navajín Y una Navajín Es imposible ¡Oh, tengo la Che... Pues vámonos ya! ¡Vámonos! Soy el piloto de Fórmula 1 Yo lo tengo todo, lo tengo todo Ya está preparado, el coche ya está preparado, ¿eh? De su jubilación Que ya está preparado el coche de arriba, tío, rápido Y de 40 burguesas más Voy para allá Voy a arrancar el coche Y vamos a hacer la maniobra De distracción Trasera Con derrape izquierdo Rueda derecha Joder, qué lag, tío Y ojo, ¿eh? ¿El coche es el amarillo o el azul? El azul El azul Vale Pues yo estoy en la... ¡Me piro! ¡Adiós! A pie de carretera Espérame, que estoy aquí detrás Apoya ¿Qué diciendo apoya? Estoy arrancando y se ha subido alguien, ¿eh? Let's go, let's go, let's go, let's go We're gonna have time Os espero en el cruce Ya no hay hueco, Dante Sí, 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 hay hueco ¿Cómo no hay hueco? No Mierda No hay hueco Vale, espera que ¡Corre, que está aquí! ¿Para qué lado está Stupol? Yo estoy en la izquierda de atrás ¡No! En la izquierda de atrás, vale Sí Tiene que sacar a uno Jason, ¿eh? En la izquierda de atrás, o sea Tiene que sacar a uno Jason Tranqui, tranqui Tiene que sacar a uno para que entre Dante Un poco más y se come la puerta Y lo voy a intentar Y lo voy a intentar Y lo voy a intentar Te lo digo Lo voy a intentar Yo estoy al lado de la salida En ese lado no estás, ¿no? Yo estoy abajo al lado de la salida En ese lado no estoy, no Lo que haces es que se nota mucho esto, tío Muégete un poco para adelante y para atrás Se nota mucho ¡No! ¡Cuidado! ¡Uh! Casi me coja a mí tú ¡Hijo puta! Hostia, los gris deben estar cagándose en toda tu raza, chao ¡Uff! Pues no tenemos salida aquí atrás, ¿eh? No digo nada Y lo digo todo Pues tira para adelante ¡No, no, no, no! ¡Estamos muertos! ¡No, no! Tranqui, tranqui, tranqui Nos hemos metido en una ratonera ¡Eh, no! Se llama la marcha atrás Esto se llama la marcha atrás Esto se llama la marcha atrás ¡Vamos! Y por ahí no hay una salida No hay una salida por ahí Yo lo veo todo, tranqui Y que le jodan al Dante, Dante Tranqui, tranqui Yo me recorro el más pantero marcha atrás Espera, si voy para... espera Está aquí detrás, ¿eh? Está aquí atrás ¡Está aquí atrás! Ya lo sé, ya lo sé Sabes y coge a uno ¡Coge a uno! No, 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 no Se aguento Yo estoy llegando ahí donde vosotros, ¿eh? ¿Cómo hacemos para que coja uno, tú? Pues lo vamos... es igual, es igual Lo vamos a hacer ahora de tú Y yo me encargo de Jason, chicos ¡No, no, 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 no! Tienes que venir, tío Te debo una Estoy llegando Veo el coche que se mueve para adelante y para atrás ¿Y dónde está Jason? Ya no lo veo Detrás vuestra, detrás vuestra Necesito que me chives, Paul Que no vea una mierda, ¿eh? Yo tampoco veo nada Solo veo pelo pa' aquí, pa' allí, pelo pa' allá, pelo pa' aquí Pelo pa' anten Sí ¡Anti! ¡Anti! ¡Pero hay una antena ahí! Yo... ¡Hola! ¡No! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uf! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Ahora no tiene hueco, tío! ¡Espera, espera, espera! ¡Que lo coge! ¡Voy para dentro de la casa! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No, no! ¡Corre, corre! ¡Ahora hay hueco, ahora hay hueco! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven pa' aquí! ¡Vaya cachondeo, que en esto se está convirtiendo en un puto cachondeo ¡Ah, ah, ah! ¡Vale, voy! He hecho cebralín ¡Tú vete al coche, Corvus! ¡No! Voy a intentar conducirlo Me va a matar ¡Ojo! ¡Espera, eh! ¡No me peguéis a mí! ¡Perdón! Va a morir alguien, va a morir alguien aquí Sí El Dante, yo creo que se lleva la palma A tomar por culo el Dante Se ha matado el hijoputa liaison No, la ha matado la de rosa ¡Ay! ¡Toma, hostia, joder! ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, que ya estoy muy jodido! ¡Me pilla, me pilla! ¡Me coge! ¡No! Se levantó súper rápido, tío Estamos todos muertos ¡Pero dale! ¡La tía no le da aquí, hija de… ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Corre, corre! ¡Que no estás tuneado! ¡Que no estás tuneado! ¡Que no estás tuneado! ¡Los petardos, los petardos! ¡Corre, corre, vámonos! ¡Vámonos! ¡Que no arranca esto, tío! ¡Madre mía! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dale! ¡No! ¡Otra vez para afuera! ¡Joder, los petardos y su puta madre! ¡Venga, otra vez para arriba! ¡No! ¡No! ¡No me jodas, tío! ¿En serio? ¿Y la otra qué? ¡Please help me! ¡Corre, por el coche, que le den por culo! No puedo, no puedo subirme ¡Vale, estoy bugueado! ¡Pol! ¿Pero qué pasa? Se ha parado en la puerta el cabrón, por favor Se pone en la puerta para eso, hijo de puta ¡Corre! ¡Está jodido, eh, Pol! ¡Lo sabéis, eh! ¡No, no, no! ¡Arrancas, arrancas! ¡Te escapas, te escapas, te escapas! ¡Da marcha atrás! ¡No! ¡No te escapas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Morimos todos, tío! ¡Vaya final más épico, tío! ¡El tarjeto como está cogido! ¡Ay, Dios! ¡Estamos todos muertos, tío! ¡Joder, tío! ¡Estamos todos muertos, tío! La matanza que ha hecho ahí, tío Por hacer el canelo, tío Sí, tío Lo estoy grabando desde una cámara esa de un árbol, tío Y ha quedado guapísimo todo ¡Todo por hacer el canelo ha sido eso! ¡Todo por hacer el canelo, tío! ¡Como siempre!